A esta hora comienza el año judicial y nos vamos de inmediato a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, en vivo y directo. Veamos. Iniciamos esta transmisión este viernes 22 de enero de 2021 desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en el Distrito Capital. Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en compañía del ciudadano magistrado Michael Moreno, Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, estará participando en la sesión solemne de apertura de actividades judiciales del año 2021 y presentación del informe de gestión correspondiente al año 2020. Le dan el recibimiento representantes de los poderes públicos nacionales e igualmente presidente de la Asamblea Nacional, magistrados y magistradas del Poder Judicial, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, presidente del Consejo Moral Republicano e igualmente el Contralor General de la República. Le dan en este importante recibimiento que da cumplimiento a lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La apertura del año judicial constituye una oportunidad para analizar y evaluar el funcionamiento del Poder Judicial, cuyo objetivo es garantizar la justicia, la paz, el orden interno, la cohesión social y la estabilidad política de la nación. El año judicial es el periodo ordinario de actuación de los tribunales de justicia. Se propone fortalecer la seguridad, defensa y soberanía de la República Bolivariana de Venezuela y que justamente el Poder Judicial sirva de instrumento de ley y derecho para garantizar la paz y la estabilidad de la nación. El jefe de Estado venezolano saluda a los magistrados y magistradas del Poder Judicial en este importante acto de apertura de actividades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia este 2021. Allí en las imágenes el recibimiento del jefe de Estado venezolano que ha exhortado al Poder Judicial, al Poder Ciudadano, ejercer las acciones correspondientes para la estabilidad de la República. Saluda al cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela que acompaña en este importante evento ratificando la diplomacia bolivariana de paz y la articulación con los distintos acuerdos y alianzas de cooperación ante la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito de las leyes y cumpliendo con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con el artículo número 2 que destaca que Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Igualmente saluda a los representantes de los poderes públicos en este acto. Hemos destacado al jefe de Estado procede a acompañarlo en este importante encuentro que le dan el recibimiento y se une justamente a lo que ha sido esta celebración importante el presidium en el que está acompañado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, también la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo Moral Republicano y Contralor General de la República y el presidente de la Asamblea Nacional junto al jefe de Estado venezolano en el presidium en este acto de apertura de actividades judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, ratificando justamente lo estipulado en lo que ya hemos precisado, el artículo número 2 de la Carta Magna. Ciudadano secretario, sirva a informar el objeto de la misma. El Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto, en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha fijado esta oportunidad para que tenga lugar la sesión solemne de apertura de las actividades judiciales del año 2021. A este acto asiste el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente se encuentran presentes el presidente de la Asamblea Nacional, el presidente del Consejo Moral Republicano y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la vicepresidenta ejecutiva de la República, vicepresidentes sectoriales del Poder Popular, el honorable cuerpo diplomático acreditado en el país y oficiales generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así como bajo la modalidad de videoconferencia, las juezas y los jueces de las diferentes circunscripciones judiciales del país. Ciudadanos secretarios, sirve a informar el orden del día. Orden del día de la presente sesión solemne. Primero, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo. Segundo, presentación del informe de gestión correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y palabras de apertura de las actividades judiciales del año 2021 por el ciudadano presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado doctor Michael José Moreno Pérez. Tercero, discurso de orden a cargo de la magistrada doctora María Carolina Amelias Villarruel, segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, designada por unanimidad oradora de orden en sesión ordinaria de sala plena de fecha 9 de diciembre de 2020. Himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, gloria al bravo pueblo, interpretado por la Orquesta Sinfónica Francisco de Miranda del Sistema Nacional de Orquestas y dirigida por el maestro Rafael Rojas. La Orquesta Sinfónica Francisco de Justicia, la Orquesta Sinfónica Francisco de Justicia, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 con el planteamiento que recurrentemente nos hace el presidente Nicolás Maduro, quien ha planteado cambiar todo lo que haya que cambiar. Aquí en el Poder Judicial no hemos estado indiferentes a estos llamados. Al contrario, adoptamos nuevas formas de administrar justicia sin salirnos de la carta magna, pero tomando en cuenta esta nueva realidad surgida a raíz de la pandemia. En el año 2020 representó una etapa de grandes desafíos. La pandemia causada por el COVID-19 nos obligó a asumir la responsabilidad colectiva de cuidar de nosotros, de nuestras familias y de los más vulnerables. De las inmensas urbes a los más humildes parajes, el mundo sintió alterados sus cimientos. Es indudable que nuestras civilizaciones y las estructuras que las integran se vieron forzadas a redefinirse, más para afrontar una realidad adversa. Como nación no fuimos ajenos a tal conmoción, pero en el medio del caos mundial nuestras instituciones no se quedaron sin brindar una adecuada respuesta. Si algo hemos aprendido con esta pandemia es que no existe mejor vacuna que la disciplina y la conciencia colectiva. Mejor medicina que la solidaridad y la empatía con quienes padecen y con las familias de los que perecieron por esta enfermedad. Por ello resulta necesario hacer nuevamente un reconocimiento público al liderazgo nacional y especialmente al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. por asumir de manera oportuna y categórica las medidas necesarias para contener el avance del COVID-19. De igual forma, reconocemos el esfuerzo de médicos y demás profesionales de la salud de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana del cuerpo científico del país y de los miles de voluntarios que se sumaron a esta lucha. Ustedes son los verdaderos héroes del pueblo por ello le expresamos nuestro más profundo agradecimiento. Durante el año 2020, este máximo tribunal de la República en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales determinó la omisión legislativa por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional y actuó con prontitud para garantizar la conformación de un cuerpo electoral imparcial y competente que condujo a las elecciones del nuevo poder legislativo. Es oportuno reconocer el trabajo profesional e imparcial de los integrantes del Consejo Nacional Electoral quienes desarrollaron un proceso amplio, auditable y con todas las garantías constitucionales y legales para garantizar el derecho al sufragio. El mundo debe conocer que Venezuela tiene una constitución que marca el camino pacífico y perfecto para escoger nuestras autoridades. No serán las élites oportunistas y sediciosas quienes dicten las condiciones para que el pueblo de Venezuela ejerza su sagrado derecho al voto pacífico y secreto. A ellos les recordamos lo que nuestro texto constitucional prescribe la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en la constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Hoy seguimos enfrentando grandes desafíos. La reestructuración del poder judicial es un hecho y a ello debemos abocarnos todos. En el curso del año 2020 emprendimos el camino para que de manera ordenada y sistematizada se emigre a un modelo de reforma que permita mejorar significativamente el acceso a la justicia. Combatir el flagelo de la corrupción y la burocracia administrativa. Como parte de estos esfuerzos debo resaltar la gestión que el poder judicial ha desarrollado. La inauguración a través de la dirección ejecutiva de la magistratura de un palacio de justicia en el estado portuguesa y 28 nuevas sedes judiciales para dar espacio a la implementación para dar espacio a la implementación de 38 nuevos tribunales de primera instancia y 12 cortes de apelaciones creados por la sala plena los cuales permitirán mejorar la celeridad y calidad de la administración de justicia así como el acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales. Debo destacar todas las acciones emprendidas por la sala plena de este alto tribunal quien a través de sus resoluciones garantizó la prestación de servicio de justicia a pesar de las condiciones generadas por la pandemia y en el marco del estado de emergencia nacional. Para ello se acordó la inmediata implementación de las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y ratificadas por el Ejecutivo Nacional incorporándose además el uso de los medios telemáticos disponibles para la realización de actos de comunicación y otros de carácter jurisdiccional inherentes a la fase de investigación e intermedia en los procesos penales. Asimismo permitió la utilización del sistema de videoconferencia junto con las aplicaciones tecnológicas y telemáticas disponibles para el tratamiento de los asuntos nuevos y en el trámite que se desarrollan tanto en los tribunales civiles como en los tribunales con competencia en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes en todos los tribunales del país. Se habilitó el sistema de pacho virtual para la tramitación de causas nuevas y ya en trámites en los distintos tribunales que integran esas jurisdicciones. El sistema de pacho virtual en su primera fase radica en la presentación y recepción a través de correo electrónico de las demandas, peticiones, recursos y escritos generados por las partes durante la gestión jurídica de un asunto. evitándose con esto que el peticionante tenga que acudir hasta la sede física del tribunal para consignar documentos. El segundo radica en lograr la notificación efectiva y oportuna de las partes a través del mensaje telefónico, correo electrónico y página web alcanzando así la comunicación inmediata de los actos judiciales a ejecutarse. La tercera fase implica la creación del diario virtual, lo que permite a los usuarios y público en general verificar a través de la página web toda la actividad administrativa y jurisdiccional de cualquier órgano judicial a nivel nacional. De esta manera estamos mejorando el acceso a la justicia de los ciudadanos que acuden a los tribunales, así como también eliminamos la carga burocrática que muchas veces genera mecanismos de corrupción y ausencia de control de la actividad de los jueces por parte de los ciudadanos. Prueba de ellos es que desde que se iniciaba un trámite hasta su sentencia transcurrían años. Ahora, solo en 96 horas, promedio se dicta una decisión. con este nuevo modelo y haciendo uso de medios tecnológicos cotidianos como correo electrónico, mensajeros de texto y otros, se contribuyó a facilitar la actividad jurisdiccional y paradójicamente, cuando la ciencia médica nos recomienda un distanciamiento social para prevenir la propagación del virus, nosotros hemos pensado en cómo acercarnos a esos ciudadanos que acuden a nuestros tribunales en busca de justicia. La cercanía es la palabra clave y lo hicimos a través de nuestras sentencias que han sido dictadas de manera oportuna y con ello se ha contribuido a labrar el camino de la modernización de la gestión pública, a fortalecer y expandir la política y el programa papel cero, así como la optimización y simplificación de los trámites judiciales. Adicionalmente, debemos destacar la gestión de cada una de las salas que conforman esta máxima instancia judicial, quienes alcanzaron un total de 1.215 decisiones jurisdiccionales discriminadas de la siguiente manera, sala plena 30 sentencias, sala constitucional 274 sentencias, sala de casación civil 339 sentencias, sala de casación social 128 sentencias, sala de casación penal 169 sentencias, sala electoral 70 sentencias, sala político administrativo 205 sentencias y los tribunales de jurisdicción militar dictaron 1.136 sentencias. debo enfatizar la labor de los tribunales en materia penal, quien a pesar de la situación generada por el COVID-19, realizaron 127.340 audiencias y 178.536 decisiones, cumpliendo con las medidas de bioseguridad en todos los tribunales en el ámbito nacional. Asimismo, conscientes de la atención a los privados y privados de libertad, se desarrolló un plan para el descongestionamiento de las salas de retención preventiva y centros penitenciarios, efectuando un total de 367 actividades en el ámbito nacional, atendiéndose a 16.612 privados de libertad, quienes se les realizaron las audiencias preliminares, contando, por supuesto, con la participación del Ministerio Público, Defensa Pública, Cuerpos de Policía, Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios y Abogados en Ejercicio. Resalta, además, la labor desempeñada por la Inspectoría General de Tribunales, quienes efectuaron un total de 76.964 inspecciones en los distintos tribunales de la República. Por su parte, la Escuela Nacional de la Magistratura continuó con la formación académica de los funcionarios judiciales a través de la modalidad virtual, dictando un total de 35 cursos dirigidos a 4.260 participantes. En este mismo orden, la Sala de Casación Civil realizó el primer Congreso Digital de Derecho Crítico, la Comisión Nacional de Justicia de Género organizó el Foro Internacional en Materia de Derecho de Género, la Coordinación Nacional de Responsabilidad Penal a Adolescentes efectuó el Tercer Congreso Internacional sobre el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes y la Coordinación Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes realizó el Foro de Derecho de la Infancia y de la Adolescencia, todos en la modalidad virtual y semipresencial. Durante el pasado año, la actividad administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no se detuvo. La Comisión Judicial efectuó la designación de 881 jueces y juezas y acordó la destitución de 91 jueces. Ahora bien, debemos reconocer que las medidas unilaterales, ilegales y chantajistas impuestas por los Estados Unidos y una serie de países satélites han mermado significativamente la capacidad de la República para obtener los recursos que necesita y en consecuencia hemos visto afectadas las asignaciones económicas al Poder Judicial. Aún así, hemos hecho enormes esfuerzos por mejorar el buen vivir de las servidoras y servidores públicos judiciales, garantizando espacios acordes con la investidura de los jueces y el personal que labora en estos espacios, los cuales permitirán atender con dignidad a nuestro pueblo. Por esto, durante el pasado año se procuró la protección a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial al realizarse en todo el país 826 actividades entre jornadas sociales, apoyos institucionales y otros eventos, destacándose la entrega de alimentos de la cesta básica combos proteicos, medicamentos y uniformes. Además, a través de la dirección ejecutiva de la magistratura, se inauguró la nueva sede del servicio médico en el Distrito Capital, para mejorar significativamente la atención a la salud de nuestros trabajadores. En cuanto al tratamiento de los asuntos inherentes a la cooperación internacional, participamos en la cumbre judicial iberoamericana, llevando la voz del Poder Judicial venezolano a todas las instancias judiciales de Iberoamérica. En estos espacios fijamos los retos y los nuevos desafíos de los poderes judiciales para los próximos años, obteniendo nuestra participación, el reconocimiento de todos los países que integran esta cumbre. por otra parte, quiero agradecer a los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de los países amigos, como Cuba, Rusia, China, Turquía, entre otros, por su constante acercamiento y solidaridad con el Poder Judicial venezolano. A través del uso de las nuevas tecnologías, hemos compartido experiencias, propuestas y visiones sobre la capacidad que tiene nuestro país en ofrecer una adecuada administración de justicia en tiempos de pandemia. Lo antes expuesto demuestra que a pesar de las sanciones, de los obstáculos y de la pandemia generada por el COVID-19, la voluntad de los servidores públicos del Poder Judicial se impuso ante los desafíos que representa esta nueva realidad. Señoras y señores, luego de haberle señalado algunos de los logros del Poder Judicial durante el año 2020, también debemos reconocer los desafíos que se nos presentan. Instamos al nuevo Poder Legislativo a plantear las reformas urgentes para la transformación de los sistemas de leyes adjetivas y sustantivas para hacerlas más simples y más funcionales. así como el Código Penal, el Código Procedimiento Civil, las leyes especiales inherentes a la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada, la Ley Orgánica de Drogas y la Ley contra la Corrupción, entre otras. Deben revisarse y reformarse. requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en lo que el jurista venezolano Arminio Borjas advertía, una red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el derecho. Debemos continuar adaptando los procedimientos judiciales a la nueva realidad tecnológica mundial con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia, contribuir a la celeridad procesal en la tramitación de los asuntos y destruir el burocratismo judicial debiendo privilegiar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los casos donde por la simplicidad de los hechos y la reclamación evidente del derecho se puede evitar la judicialización de estos asuntos. como objetivo a corto plazo debemos prepararnos para fortalecer la formación de los profesionales que integran el poder judicial especialmente en los temas de justicia digital ello permitirá adecuarnos a las nuevas modalidades litigio generadas por el comercio electrónico. Señoras y señores el poder judicial venezolano seguirá garantizando la paz de la república y la institucionalidad democrática es el compromiso de cada uno de los servidores y servidoras judiciales a ellos les transmito mi profundo agradecimiento y reconocimiento a quienes a pesar de los obstáculos y las circunstancias apremiantes tuvieron como norte el compromiso la lealtad la mística en el trabajo desempeñado. Compañeros jueces secretarios y personal que presta su servicio al poder judicial no hay tarea más digna noble e importante que impartir justicia no existe juez más objetivo imparcial e implacable que nuestra misma conciencia y mayor premio que la satisfacción de la labor cumplida. Quienes prestamos el servicio judicial decidimos hacer la diferencia entre el orden y la anarquía la libertad y la opresión la soberanía o la esclavitud porque entendemos que la justicia se propone más allá de la sentencia que condena o libera es el reflejo de nuestra conciencia y el resultado de nuestra experiencia y conocimiento. Pueblo de Venezuela como nunca antes en nuestra historia el poder judicial ha enfrentado con hidalguía los desafíos que se nos han presentado más allá de las sanciones de los llamados a rendición y la subordinación la verdadera vocación de los servidores y servidoras del poder judicial se ha demostrado en todo este tiempo quisieron quebrar al país y encontraron la fortaleza de nuestras ideas el arraigo de nuestros principios la convicción en nuestras acciones llamaron a la insurrección a la traición al deshonor y consiguieron la fuerza de nuestra identidad aquellos que prometieron invasiones intervenciones y violencia salieron por la puerta trasera de la historia dejaron el poder reducido por sus mentiras y sus chantajes demostraron que lo único que los sostuvo era la avaricia y la intimidación mientras tanto nosotros seguimos de pie parados sobre el cimiento de la dignidad y principios de profunda convicción y amor a esta patria sigamos trabajando por todos aquellos que merecen justicia respaldamos desde este espacio la instalación de la nueva asamblea nacional quien abrió el camino al diálogo la paz y la reconciliación nacional celebramos la creación de una comisión especial para el encuentro con todos los sectores del país señor presidente y demás diputados y diputadas a la asamblea nacional el tribunal supremo de justicia se coloca a disposición para acompañarlos en esta tarea estamos conscientes que la composición de una mesa de diálogo es la vía idónea para alcanzar los objetivos comunes en esta nueva etapa de la historia venezolana el pueblo de venezuela debe tener la plena certeza que el mecanismo de diálogo y sus acuerdos no serán una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho a esta patria creemos en el diálogo franco el entendimiento con objetividad y la reconciliación con justicia aquellos que intentaron utilizar los espacios del poder legislativo para aniquilar la república y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley los que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos económicos de todos los venezolanos bloquearon las operaciones de PDVSA y regalar sitio encontrarán en cada juez del poder judicial un árbitro imparcial pero implacable para juzgar y sancionar todas sus acciones no puede haber reconciliación sin perdón y no existe el perdón sin justicia el poder judicial el poder judicial juzgará con firmeza y establecerá las responsabilidades a las que hubiera lugar para todos aquellos que atentan contra la patria respaldamos las acciones que desde la fiscalía general de la república se están desarrollando siempre en el marco de la ley y daremos respuesta a cada petición y a cada clamor del pueblo que hoy más que nunca nos demanda acciones contundentes y ejemplarizantes para los traidores de la patria el tiempo ha sido nuestro mejor juez él ha develado todas las oscuras intenciones de aquellos quienes manipularon a sus propios afectos y utilizaron los partidos políticos como plataforma para el lavado de activos el robo de los recursos del país el enriquecimiento personal entre otras acciones que están claramente tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico pronto llegará la justicia con firmeza y contundencia de ello no debe haber ninguna duda desde esta tribuna judicial no puedo dejar de denunciar el robo de nuestra empresa Citgo la cual se pretende materializar a través de la vía judicial esta maniobra iniciada por actores subversivos e ilegítimos solo merece el repudio de todo el cuerpo de juristas y de las altas autoridades judiciales a nivel mundial es evidente que la intención detrás de todo esto es seguir robando los activos del país por ello alertamos al mundo sobre esta nueva estrategia de despojo impulsada por actores extranjeros y empleada por órganos judiciales estadounidenses que violan el derecho comercial y la seguridad jurídica así como el principio de legitimidad el cual están sujetos todas las acciones legales no quisiera finalizar mis palabras sin antes dejar muy claro que el sol de Venezuela nace en el exequivo y esto no es solo una consigna es el sentimiento común de todos los venezolanos que amamos y sentimos nuestra patria herederos de una historia maravillosa que nos precede y que ha sido testigo de grandes proezas por nuestra independencia hoy como hace 200 años en Carabobo libramos una batalla incansable por nuestro derecho de ser verdaderamente independientes por mantener plenamente la soberanía y por la recuperación de nuestro exequivo nos asiste la moral y la razón histórica por ello no desmayaremos en reclamar lo que por derecho nos corresponde el exequivo es Venezuela desde estos espacios hago un llamado al pueblo venezolano es momento de unirnos para defender un objetivo común al gobierno de la república cooperativa de Guyana les decimos que debe privar el diálogo el entendimiento y la paz como única vía real y racional para resolver esta controversia señor presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro señor presidente de la asamblea nacional doctor Jorge Rodríguez cuenten con el apoyo del poder judicial para acompañar todas las acciones necesarias que por la vía jurídica correspondan en este asunto no permitamos que el exequivo se convierta en la excusa de las élites para provocar una escalada de violencia entre hermanos suramericanos tampoco permitamos que la paz y la estabilidad de la región sean amenazadas somos un pueblo pacífico pero celoso de nuestra soberanía consciente del rol protagónico que nos corresponde en la defensa de los derechos sobre el territorio exequivo y esto lo haremos respetar y acompañando con unas imágenes seguidamente vamos a transmitir que vamos a transmitir declaro formalmente la apertura judicial 2021 muchas gracias a todos correspondiente al año 2020 por parte del presidente del tribunal supremo de justicia Michael Moreno ha dicho y ha denunciado el robo de la empresa Citgo de la República Bolivariana de Venezuela como una maniobra que solo merece el repudio de las altas autoridades judiciales a nivel mundial ha dicho que es evidente la intención del robo y de los recursos de la República Bolivariana de Venezuela el despojo empleado por órganos judiciales estadounidenses ha alertado a los presidentes de los tribunales y cortes supremas de justicia del mundo la intención del despojo de la Guayana Ezequiva y que Venezuela no reconoce jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para tratarlo referente al diferendo territorial igualmente el balance que ha destacado en esta gestión el presidente del tribunal supremo de justicia señala 127.340 audiencias 367 planes de descongestionamiento en centros de retención preventiva y centros penitenciarios del país la atención a más de 16.612 privados de libertad 178.536 sentencias y más de 119.000 medidas humanitarias ha dicho igualmente que la dirección ejecutiva de la magistratura se han inaugurado 28 sedes judiciales la dotación en material de bioseguridad y más de 826 actividades sociales 881 jueces designados 423 jueces suplentes la inspectoría general de tribunales ha realizado más de 76.000 inspecciones en el territorio nacional y los avances en la telematización del sistema de justicia se ha habilitado despacho virtual en materia civil y protección de niños niñas y adolescentes igualmente se ha promovido los encuentros multilaterales la juramentación de los rectores del consejo nacional electoral la participación en la cumbre iberoamericana encuentros multilaterales con los embajadores designados ante la república bolivariana de venezuela del estado de catar de la república islámica de irán de la república de cuba la instalación de mesas de trabajo con representantes de la alta comisionada de naciones unidas para los derechos humanos a cargo de la magistrada doctora maría carolina amelias villarruel segunda vicepresidenta del tribunal supremo de justicia el acto de apertura de actividades judiciales de este dos mil veintiuno que justamente se desarrolla en la sede del tribunal supremo de justicia en el que se ha destacado previamente en estas palabras el balance de presentación con permiso me retiro el tapabocas magistrado michael moreno presidente del tribunal supremo de justicia ciudadano nicolás maduro presidente de la república bolivariana de venezuela doctor jorge rodríguez presidente de la asamblea nacional doctor elvis amoroso presidente del consejo moral republicano y contralor general de la república doctora indira alfonso presidenta del consejo nacional electoral magistradas magistrados del tribunal supremo de justicia doctor tarequilian sa fiscal general de la república doctor alfredo ruiz defensor del pueblo diputada cilia flores primera combatiente de la república doctora delci rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la república y demás vicepresidentes sectoriales ministras ministros del poder popular integrante del gabinete ejecutivo doctora carmen marizal maricela castro defensora pública general general en jefe vladimir padrino lópez ministro del poder popular para la defensa y demás oficiales generales y admirantes que integran el estado mayor superior de las fuerzas armadas nacional bolivariana excelentísimos señores embajadores encargados de negocio y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país magistrado marco medina sala inspector general de tribunales magistrado guillermo blanco director general de la escuela nacional de la magistratura diputado francisco ameliash horta representante de la asamblea nacional ante el consejo de estado doctor jessy aria director ejecutivo de la magistratura juezas rectoras y jueces rectores presidentas y presidentes de los circuitos judiciales penales juezas y juezas jueces y juezas de las diferentes circuncripciones judiciales del país presente en este acto bajo la modalidad de videoconferencia oficiales generales integrantes del sistema judicial penal militar distinguidos invitados especiales representantes de los medios de comunicación señores y señoras señoras y señoras quiero agradecer a dios a mis compañeros magistradas y magistrados de este alto tribunal por haberme asignado oradora de orden del acto más importante del poder judicial como lo es la apertura del año judicial que se inicia con esta solemne ceremonia donde están presentes los más altos representantes de los poderes públicos de la de nuestra república bolivariana dándole un significado de especial importancia es para mí un honor presentar ante ustedes este discurso que corresponde al inicio de las actividades del año 2021 año de batalla año de carabobo artículo primero de nuestra carta magna la república bolivariana de venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad igualdad justicia paz internacional en la doctrina de simón bolívar libertador son derechos y renunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional en este artículo encontré el tema del discurso de la apertura de este año judicial que inexorablemente debe desarrollarse en la doctrina de simón bolívar el libertador su sabiduría como jurista y su legado como regalo testado al poder judicial empecé a indagar sobre la conexión perfecta que existía entre el libertador los derechos humanos y nuestra constitución de su condición del más letrado jurista creador de leyes legislador y estudioso de las ciencias jurídicas podríamos revisar documentos cartas escritos y citas de nuestro libertador en donde encontramos reflejadas sus cualidades de jurista del hombre brillante que hace de la creación de las leyes la base fundamental donde los seres humanos encuentren la satisfacción de sus derechos y necesidades donde el estado debe garantizar el respeto a la vida la dignidad y libertad en consecuencia haré referencia algunos de los pensamientos que atormentaban al libertador entre la infinidad de su ideología visionaria relacionado con la justicia y la conducta de los encargados a ejercerla aportes valiosísimos del libertador del más ilustre venezolano que contó con la inteligencia de entender los acontecimientos y circunstancias del momento que le tocó vivir y con la sabiduría para proyectarse en el tiempo de manera que pasado 200 años de su pensamiento las generaciones de juristas tuviésemos en la vivencia de topar con su ideología que hoy sigue siendo de absoluta y plena vigencia el 24 de diciembre de 1812 después de haber libertado la villa de tenerife a orillas del río magdalena en colombia al frente de un ejército constituido por el estado de cartagena simón bolívar reúne a sus habitantes y dirige un discurso donde los declara miembro de una sociedad que tiene como base constitutiva una absoluta igualdad de derecho y una regla de justicia que no se inclina jamás hacia el nacimiento o fortuna sino siempre en favor de la virtud y el mérito el 15 de febrero de 1819 con motivo de la instalación del segundo congreso constituyente de la república de venezuela en santomé de angostura hoy ciudad bolívar el libertador en su discurso presentó su proyecto de constitución para la república de venezuela en la constitución de 1819 luego de analizar los acontecimientos históricos vividos en su recorrer como militar propuso un sistema de equilibrio y cooperación entre las ramas del poder público legislativo ejecutivo judicial y moral con un presidencialismo reforzado sobre la elección de un gobierno duradero y beneficioso para venezuela tomando en cuenta de que se trataba de un pueblo quebrantado criticando el sistema autoritario ya que lo consideraba como despótico y generador de atraso y pobreza para un pueblo recién independizado consideró la conveniencia de un sistema de libertad democrático y centralista una vez analizadas las civilizaciones como esparta roma francia inglaterra entre otros razonó sobre la conveniencia de una administración inspirada en los derechos del hombre y del ciudadano para lograr un gobierno perfecto o casi perfecto para un país naciente con la participación de todo el pueblo hizo mención sobre el cumplimiento de igualdad política se refirió a las diferencias físicas de los seres humanos acotó que las leyes la constitución o simplemente la nacionalidad la nacionalidad nos iguala a todos con los mismos derechos para lograr un sistema de gobierno o más bien una nación perfecta con una doctrina destinada a lograr la mayor felicidad y prosperidad al pueblo que lo adopte de allí su hermosa frase el hombre que pierde su libertad pierde la mitad de su espíritu dijo que el sistema de gobierno que conviene a venezuela es y será la república teniendo como base la división de los poderes la abolición de la esclavitud la eliminación de las monarquías y privilegios la igualdad para esparcir por todos los pueblos opiniones pensamientos y costumbres públicas y por supuesto no dejo de señalar la responsabilidad de las personas que ocupen encargos públicos como garantía de las competencias y funciones de los poderes definidos un gobierno que haga triunfar bajo el imperio de las leyes inexorables la igualdad la seguridad y la libertad es aquí donde el poder judicial tiene una gran responsabilidad porque somos los garantes de hacer cumplir la norma jurídica definitivamente simón bolívar más que presentar un proyecto constitucional en 1819 estudió la conducta que deben tener los servidores públicos en la recta administración de justicia y su responsabilidad en especial analizó la gestión de los magistrados y magistradas jueces y juezas en esta oportunidad me ubico en la gaceta de la república del perú número 26 tomo 6 del sábado 19 de junio de 1824 simón bolívar presidente de colombia y encargado del poder dictatorial de la república del perú decreta artículo 1 prevarican de su oficio los jueces que a sabiendas juzgan el derecho por afecto o a algunos de los litigantes o persona artículo 2 cualquier juez o magistrado que cometa este delito será privado de su empleo e inhabilitado para obtener cargo alguno y pagará a la parte agraviada todas las costas y perjuicios si la prevaricación si la prevaricación fuese causa criminal sufrirá además la misma pena injustamente impuso al procesado artículo 3 artículo 3 el magistrado juez que juzgare contra derecho a sabiendas por soborno o cohecho será declarado infame en la gaceta 12 tomo 7 del domingo 6 de febrero de 1825 igualmente de la república de perú establece que la recta y pronta administración de justicia es la base principal de los estados esta es la forma de la armonía de la sociedad la que asegura al ciudadano la legítima posesión de sus derechos y la que sostiene la paz interna y la unión y en la gaceta número 18 tomo 7 del jueves 24 de febrero de 1825 se lee a fin de evitar los abusos de la autoridad en el manejo de los bienes secuestrados y los perjuicios que de allí resulten a los particulares y al estado he venido a decretar y decreto artículo 1 que ningún juez por sí ni por interpuesta persona administre los bienes secuestrados artículo 2 que los jueces subalternos como son los gobernadores respecto de los intendentes se le den cuenta esto de los bienes embargados en su distrito para que se arrienden bajo condiciones más útiles o se nombren administradores de actividad y conocida conducta entre tanto se determina otra cosa el 25 de mayo de 1826 Simón Bolívar remitió al gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre el proyecto de la constitución de Bolivia también llamada constitución bolivariana el discurso pronunciado por Simón Bolívar al congreso constituyente de Bolivia para presentar su proyecto de la carta política de esa nación él empezó a decir que se mostraba sobrecogido de confusión y timidez por estar persuadido de su incapacidad para hacer las leyes considerando que toda la sabiduría de los siglos no es suficiente para componer una ley fundamental que sea perfecta y lo agobiaba el compromiso como legislador y expresó yo legislador vuestro engaño y mi compromiso se disputan la preferencia no sé quién padezca más de este horrible conflicto si vosotros por los males que debéis tener a las leyes que me habéis pedido o yo de lo propio a que me condenáis por vuestra confianza insistió en la necesidad de resistir a la tiranía y a la anarquía que forman un océano de opresión que rodean una isla de libertad embatida perpetuamente por la violencia de las olas y huracanes que arrastran sin cesar a sumergirla este proyecto constitucional expresa también la división de los poderes y en lo que se refiere al poder judicial estableció la verdadera constitución liberal está en los códigos civiles y criminales y la más terrible tiranía lo ejercen los tribunales por el tremendo instrumento de las leyes de ordinario el ejecutivo no es más que el depositario de la cosa pública pero los tribunales son los árbitros de las cosas propias de las cosas de los individuos el poder judicial contiene la medida del bien o del mal de los ciudadanos y si hay libertad y si hay justicia en la república son distribuidas por este poder poco importa a veces la organización política con tal de que la civil sea perfecta que las leyes se sumerjan religiosamente y se tengan por inexorable como el destino era de esperarse que conforme a las ideas del día prohibiésemos el uso del tormento de las confesiones y cortásemos la prolongación de los pleitos en el intrincado laberinto de las apelaciones estas breves reseñas históricas de nuestro libertador resaltan un profundo conocimiento en las ciencias jurídicas la justicia autor de leyes y constituciones y me lleva a compartir con ustedes colegas abogados el orgullo que se siente cuando de no es dentro de nuestro gremio además de estadista militar político defensor de los derechos humanos periodista estratega visionario podemos decir que el libertador simón bolívar es doctor en derecho la universidad mayor de san marco de lima confirió al libertador bajo las normas académicas el grado de doctor en derecho en socio en sesión solemne realizada el 3 de junio de 1826 ajustado a la ley sobre la organización de los tribunales y juzgado del 30 de abril de 1825 como ley adjetiva para el otorgamiento de los títulos de abogados con vigencia en la gran colombia al acto asistieron magistrados de la corte suprema de la corte superior miembros del colegio abogado consejos de gobierno y cabildo eclesiástico bolívar exigió ser examinado sobre sus conocimientos vocación jurídica y presentó su tesis sobre el derecho de gente y derecho canónico la cual defendió ante un jurado conformado por la corte suprema y el colegio de abogado el docente joaquín larriba ruiz pronunció el discurso inicial del acto de otorgamiento y expresó se extenderá hasta donde sea capaz de incrementarse la gloria del augusto nombre que hace la admiración del orbe entero una vez investido del grado de doctor en derecho manifestó para siempre que ese día tan hermoso estaría en su vida sin olvidar jamás que pertenecía a la sabia academia de san marco procuraría acercarse a sus dignos miembros y hacer esfuerzos para llegar a la cumbre de la ciencia en la que se hallaban o al menos imitarlo desde su adolescencia fue amantes del derecho se dedicó a leer innumerables libros en diferentes géneros ciencias naturales arte militar poesía cultura entre otros agua especial mención algunos autores como nicolás maquiavelo baruc espinoza john luc montesquier juan jacobo rousseau benjamin constant voltier tomás hoff y mer de botral jeremy bentan todos ellos relacionados con la ciencia política forma de gobierno división de poderes y otros temas lo más resaltante de esas lecturas aunado con su vigencia es su lucha constante por hacernos entender hoy que pasado más de dos siglos de su nacimiento nos dejó ese regalo para que nosotros entendieramos sus inquietudes pensamiento de pensamiento y que para él la libertad individual y la soberanía popular son el pedestal de nuestra carta magna y las leyes que debemos aplicar el poder el poder constituyente en el año de mil novecientos noventa y nueve honró en el año mil novecientos noventa y nueve el pensamiento de nuestro libertador con un estado orientado a la justicia para un pueblo de igualdad del trabajo de la vivienda de la educación de la salud de la libertad la ciencia y el arte apenas inicia el articulado el texto de la constitución de la quinta república artículo 2 se declara a venezuela constituida en un estado democrático y social de derecho y justicia que proponga como valores superiores de su ordenamiento jurídico de su actuación la vida la libertad la justicia la igualdad la solidaridad la democracia la responsabilidad social y en general preeminencia de los derechos humanos la ética y el pluralismo político nuestras decisiones son la mayor demostración del estado de derecho por los principios de solidaridad y bien común que conducen al establecimiento del estado social sometido al imperio de la constitución y demás leyes las cuales aplicamos en nuestra sentencia sin dejar de observar la voluntad del ciudadano a través de su participación política y social que conforman el estado democrático y por supuesto lo que a mi parecer es más importante tenemos la inmensa tarea de lograr que efectivamente el litigante considere que se honró que se consolidó el estado de justicia pero una justicia como decía Platón en su gran obra La República que se desarrollara como una virtud que posea un carácter social propio de la polis y una dimensión individual cuya sede es el alma o una justicia como decía Eduardo J. Coture en su obra Los Mandamientos para el Abogado que él dijo la lucha lucha por el derecho pero el día que encuentres un conflicto entre el derecho y la justicia lucha por la justicia el poder judicial se asienta sobre bases sólidas democráticas como expresión de la voluntad popular con los principios y valores de nuestro sistema judicial venezolano no hay derecho sin jurisdicción pues la ley no puede prevalecer sin la existencia de una instancia que haga real su predominio y es nuestra función principal resaltar esa supremacía es lo que legitima al juez a la jueza junto con el respeto y vínculo moral del ciudadano con la norma aplicada el tribunal supremo de justicia tiene atribuida la función jurisdiccional además es el encargado de la dirección de la administración del poder judicial y en consecuencia le corresponderá el artículo de las funciones administrativas artículo 267 de la constitución de la república bolivariana de venezuela nosotros nosotros los garantes del derecho estamos obligados a una trayectoria profesional y personal que tenga un reflejo del esfuerzo y sentido de la justicia como norte debemos ser honestos en todos los órdenes de nuestras vidas haciendo de la sabiduría la prudencia rasgos inherentes a nuestra investidura permitiendo con ello un verdadero acceso a la imparcialidad y con el fin de otorgar la tutela judicial efectiva consagrada en nuestro ordenamiento constitucional momentos difíciles hemos vivido estamos viviendo a consecuencia de la pandemia que afecta al mundo sin saber que nos espera en un futuro cercano a lo mejor nos ha pasado algo que no hemos podido superar o algo que gracias a Dios salimos aigiosos acaecemos de problemas de cualquier índole familiar laboral económico de salud bajo condiciones materiales y por humanas y materiales por de más adversa es por ello que no quiero terminar sin dejar de reconocer desde esta tribuna en el acto más solemne del poder judicial el esfuerzo de mis compañeros y compañeras magistrados magistradas jueces y juezas funcionarios del poder judicial que le correspondió y le corresponde hoy acompañarnos como operadores de justicia del siglo 21 no importa cual sea su cargo mis más sentidas palabras de gratitud por conformar parte de este todo juntos tenemos la tarea diaria de exaltar el poder judicial de nuestra patria grande república bolivariana de venezuela quiero cerrar este discurso de orden con dos frases la justicia es la reina de las virtudes ciudadanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad pronunciada por el libertador Simón Bolívar el 23 de enero de 1815 en Bogotá en el discurso con motivo de instalación del Congreso General del Gobierno General de la Nueva Granada y cuán difícil es dirigir por simple leyes a los hombres del discurso pronunciado por el General Bolívar al Congreso de Venezuela en Angostura el 15 de febrero de 1819 señores señoras hoy más que nunca debemos tener presente la doctrina de Simón Bolívar el libertador tal como lo dicta el artículo primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela muchas gracias ha sido el discurso de orden a cargo de la magistrada María Carolina Amelias Villarruel segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que el Poder Judicial venezolano se asienta sobre sólidas bases democráticas como expresión máxima de la voluntad popular con los principios y valores del sistema judicial venezolano ha destacado en su discurso de orden pasamos 200 años de los pensamientos de Bolívar las generaciones de juristas tenemos la vigencia de topar con su ideología que hoy sigue teniendo absoluta y plena vigencia hoy más que nunca debemos tener presente la doctrina del padre de la patria del libertador tal como lo dicta el artículo primero de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el discurso de orden se ordena su publicación en vista de la trascendencia y lo significativo de este acto se invita al ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para que se dirija al podio de oradores y transmita unas palabras al pueblo venezolano el jefe de estado estará ofreciendo sus palabras en este acto de apertura de actividades judiciales del año 2021 y en el que se ha presentado igualmente el informe de gestión correspondiente al año 2020 por parte ciudadana María Carolina Amelías Villaruel segunda vicepresidenta del Tribunal Supremo de Justicia y oradora de orden de este importante acto de inicio del año judicial aprovecho el saludo para felicitarla por su extraordinario doctrinario y bolivariano discurso del día de hoy bien pensado bien escrito y mejor dicho extraordinario oradora un estilo suave un estilo suave que va dejando el mensaje y con una voz que expresa la verdad de un nuevo tiempo del poder judicial venezolano sin lugar a dudas la verdad de la mujer que es jueza creo en las mujeres jueza se los digo creo más que nunca y más que nadie mi saludo también a los jueces y especialmente a las juezas que están conectados en todo el país centenares de jueces y juezas por videoconferencia en este acto de tiempo de pandemia ciudadano michael moreno presidente del tribunal supremo de justicia ciudadano jorge enrique rodríguez gómez presidente de la asamblea nacional ciudadana indira alfons magistrada y extraordinaria presidenta del consejo nacional electoral vuelvo a aprovechar para felicitarla por la extraordinaria labor que hizo junto a la magistrada gladi gutiérrez y todas las rectoras y rectores del tribunal perdón del consejo nacional electoral ciudadana tared william sat fiscal general de la república ciudadano alfredo ruiz defensor del pueblo ciudadana delci rodríguez vicepresidenta ejecutiva de la república bolivariana de venezuela vicepresidentes vicepresidentas de gobierno ciudadanos generales y admirantes de nuestra gloriosa querida y admirada fuerza armada nacional bolivariana siempre presente en la batalla de venezuela generales y almirantes oficiales mi saludo ciudadanos queridos embajadores y embajadoras de los países acreditados en la república bolivariana de venezuela honran y llenan de brillo con su presencia este acto del más alto sentido y nivel institucional de la república ciudadano elvis huidrobo amoroso no te pusieron aquí amén estabas aquí elvis huidrobo amoroso contralor contralor general de la república y presidente del consejo moral republicano el quinto poder de la república bueno nosotros primero tenemos que decir que nos sentimos en nuestra casa admirados de la belleza de estas instalaciones este acto de este año con motivo de iniciarse el año judicial dos mil veintiuno no podía tener mejor lugar para su realización que la sede estructural de nuestro máximo tribunal de justicia del tribunal supremo de justicia admirable los vitrales los murales estas obras artísticas que significan la potencia espiritual de nuestro país estas obras artísticas que nos señalan a doscientos años de Carabobo precisamente en el año de Carabobo aquí frente a estas obras artísticas sentimos la presencia de Bolívar del ejército libertador en las palabras magníficas de la doctora Ameliat la presencia la presencia de un hombre al que ahora sí podemos entender nuestro líder el libertador Simón Bolívar la vigencia de sus conceptos de su doctrina de sus angustias de sus exigencias de un hombre que apenas servía de partero de un tiempo histórico que avizoraba mejor y mayor para estas tierras revisar a Bolívar doscientos años después y descubrir la vigencia de su palabra de sus angustias de sus exigencias poder entender doscientos años después en medio de la revolución que vivimos fundada por nuestro comandante Hugo Chávez para traer la fuerza del libertador a los tiempos del siglo XXI nos hace entender de mejor manera las tareas que tenemos para el tiempo presente cada generación de hombres y mujeres tiene sus propios códigos tiene sus propios entendimientos tiene su propio lenguaje cada tiempo histórico que va pasando va dejando va dejando un grupo de hombres y mujeres en que tiempo se perdió la palabra del libertador en que tiempo fue traicionado su doctrina su búsqueda los principios fundacionales de este tiempo de esta historia quien inició a la traición quien dio el primer paso siempre fue la angustia vital de nuestro comandante Hugo Chávez romper el maleficio histórico de la traición fue el que convirtió la historia en fuerza en fuerza viva pujante para nuestra vida diaria no la historia para lucirse en el conocimiento ilustrado no la historia como una referencia pasada de lectura de libros pesados la historia como fuerza viva revolucionaria transformadora de los valores del presente de los hombres y mujeres del presente la historia como látigo para aquellos que dudan o para aquellos que se tuercen la historia como fuerza grande por eso es importante este acto y así lo siento un acto de renovación señores jueces que me ven y me escuchan queridos jueces señoras juezas que me ven y me escuchan altísimos magistrados y magistradas del tribunal supremo de justicia en ustedes descansa la verdad de Venezuela si en Venezuela hay poder de justicia o no lo hay si en Venezuela caminamos hacia la construcción del estado de derecho de justicia y a que paso caminamos siempre es una pregunta que nos hacemos a propósito de las reflexiones extraordinarias y el balance y memoria y cuenta que de manera contundente ha brindado el doctor Michael Moreno el día de hoy aquí en esta tribuna siempre nos preguntamos siempre me pregunto y siempre trato de expresar lo que el ciudadano de a pie que está en la calle se pregunta hay justicia en Venezuela hay justicia para el pobre para el humilde para el campesino para el trabajador para el comunero hay justicia para la mujer para la familia cuánta justicia hay el poder judicial garantiza el pleno goce de los derechos de Venezuela el poder judicial está encaminado e imparte justicia para todos y para todas siempre tiene que ser una pregunta que nos damos nadie puede dormirse en los laureles dice y creer que ya la tarea histórica de Bolívar escrita y reflejada en esta constitución está hecha está dicha está completada quien así lo crea sencillamente estaría entrando en una posición conservadora y le estaría haciendo un flaco servicio a las tareas revolucionarias de construcción de una justicia verdaderamente efectiva y popular que necesita el pueblo de Venezuela le estaría haciendo un flaco servicio así lo creo Venezuela Venezuela tiene un poderoso sistema judicial hoy podemos decirlo que Venezuela tiene un poderoso poder judicial de prestigio ganado bien gobernado bien dirigido bien dirigido jamás ni en la primera ni en la segunda ni en la tercera ni en la largo periodo de la cuarta república Venezuela tuvo un poder judicial tan exigente autoexigente y también articulado y organizado como Estado Nación es muy importante señora vicepresidenta compañeros generales almirantes compañero rector de la universidad militar bolivariana sé que nuestras instituciones militares invierten gran tiempo para estudiar el Estado Nación y uno de los elementos fundamentales que ha recibido el ataque de los enemigos imperialistas de Venezuela ha sido el Estado Nación han intentado construir un Estado paralelo y miren que lo han intentado señores magistrados señoras magistradas miren que lo han intentado algunos llaman un Estado fantasioso canciller de la república lo ha llamado así en público y en privado me consta un Estado fantasioso pero más que fantasioso ha sido la pretensión altas autoridades del Estado de vulnerar y destruir el Estado Nacional para crear las condiciones de una recolonización política estructural de Venezuela no fue casualidad que en su primer intento en el primer golpe de Estado contra el comandante Chávez lo primero que hiciera la oligarquía fuera acabar con la república bolivariana derogar las constituciones derogar todos los poderes públicos de Venezuela y abrogarse en un solo hombre el poder de todo el Estado Nacional son temas del debate doctor Amelias temas para el estudio temas de la experiencia histórica que hemos vivido y que estamos viviendo recientemente han pretendido la oligarquía colombiana con el apoyo del gobierno saliente de Estados Unidos cuando digo gobierno saliente de Donald Trump me parece hablar de 100 años como que ya hubieran pasado 100 años se fue se fue y se fue y aquí estamos más unidos y fuertes que nunca el Estado Nacional y el pueblo de Venezuela más unidos y fuertes que nunca y se fue se fue se fue valga el comentario hay que sacar estas experiencias como se pretendió desde el año 2017 construir desde Bogotá Colombia desde Miami y desde Madrid el triángulo perverso de la conspiración contra el Estado Nacional Madrid Miami Bogotá se pretendió construir un Estado fantasioso paralelo virtual y cuánto daño le han hecho a Venezuela en algunas ocasiones se construyó se pretendió instalar en Colombia nunca antes visto esto un Tribunal Supremo de Justicia paralelo llamado por ellos en su estupidez ilustrada el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio legítimo en su estupidez ilustrada de los estúpidos oligarcas que creen que poseen una superioridad sobre el resto del pueblo a eso hay que sumarle como se pretendió replicar la institución de la Fiscalía General de la República desde Bogotá Colombia una fiscalía paralela ineficiente ineficaz como se pretendió constituir una Contraloría General de la República en el exterior como se pretendió una Procuraduría General de la República como se pretendió con el apoyo imperial del mundo imponer a Venezuela un presidente títere elegido desde la Casa Blanca y como se ha pretendido de manera írita nula y de manera fracasada decir la existencia de una Asamblea Nacional virtual acabada decadente a la Asamblea Nacional vigente electa por el pueblo el 6 de diciembre se pretendió se ha pretendido en la era trumpista un Estado paralelo y se pretende mantener las líneas de un Estado paralelo inexistente en Venezuela ineficaz írrito y nulo en Venezuela por eso es tan importante como al lado de la resistencia de ese pueblo de la resistencia económica espiritual moral social económica de ese pueblo frente a los embates de la agresión imperialista ha habido un Estado nacional también en resistencia activa y hoy podemos decir en esta instalación del año 2021 el Estado Nacional ha triunfado Venezuela hoy es más fuerte desde el punto de vista constitucional desde el punto de vista de sus instituciones y estamos ante un poder judicial cada vez más fortalecido cada vez mejor estructurado cada vez más fortalecido cada vez mejor estructurado pero no olvidemos queridos magistrados queridas magistradas queridos jueces queridas juezas que hay mucha tela que cortar y que pudiéramos decir que siempre hay un eterno comienzo del camino que no podemos cansarnos agotarnos rendirnos luego de batallas tan intensas donde alguien pudiera pensar ha llegado el triunfo total el triunfo total no existe lo que existe es la lucha lo que existe son fuerzas acumuladas lo que existe son victorias parciales que se suman y crean experiencias para la lucha si no revisemos los 200 años doctora Meliash cuando empezó la traición a Bolívar cuando cayó la palabra del libertador escuchando a la doctora Meliash escuchando a Bolívar 2012 2019 2024 2025 2026 en aquel tiempo de parto es extraordinario y admirable ver a un hombre a un líder expresar ideas tan avanzadas en el tiempo que no se conocían porque una cosa es vivir una experiencia conocerla y de la experiencia poder expresar sus conceptos y otras cosas es visualizar en conceptos el futuro y manejar con absoluta y admirable brillantez los conceptos y la doctrina de la justicia de la igualdad de la libertad y tener claro lo que era la fundación de un estado republicano que impartiera justicia en un nuevo estado de derecho que acabara con el absolutismo con el abuso con la tortura con el botín y el saqueo del reparto de las riquezas es mucho lo que todavía hay que estudiar doctor Michael Moreno presidente del tribunal supremo de justicia es mucho lo que hay que estudiar en la doctrina jurídica constitucional legal del libertador Simón Bolívar para redactar cada sentencia donde se dicte justicia al hombre y a la mujer venezolana para construir ese verdadero estado de justicia de derecho de igualdad para construir ese nuevo poder judicial que soñamos que creemos de jueces incorruptibles de jueces de jueces valientes de jueces dispuestos a dar la vida por la ley de jueces que amen al pueblo y lo protejan que amen a la clase obrera y la protejan la cuarta república larga cuarta república que se inició con la muerte de Bolívar y la traición al proyecto original en 1830 y que duró todo el largo siglo 19 y todo el largo siglo 20 hasta que llegara el movimiento bolivariano revolucionario 200 nuestro comandante chávez hasta que el pueblo hiciera nuestro comandante chávez el proyecto bolivariano gobierno y poder y se iniciara este camino de construcción de la quinta república supimos lo que era la justicia para entonces Silia Flores mi esposa saben ustedes abogada buena abogada buena litigante Silia no perdía un juicio nunca perdí un juicio a pesar de que los malvados de la policía política de entonces la DICIP perseguían a todos sus clientes a todos sus representados perseguían cada causa almirante en jefa iban a cada juez a cada secretario a cada alguacil a amenazarlos y llegaban a los clientes que tenía Silia y le decían si usted sigue con esa abogada porque Silia era la abogada del comandante Hugo Chávez si usted sigue con esa abogada usted va a perder hasta la forma de caminar le decían ¿te acuerdas de aquellos tiempos Edgar Edgar Gaviria también abogado litigante hoy magistrado de la república y con Silia yo aprendí mucho de lo que era la justicia en esa época de como los ricos los dueños de bancos los adinerados compraban sentencias de como no se preocupaban por litigar la forma de litigar era la amenaza política o la compra del juez una vez un periodista de la época sacó un libro famoso que se llamaba ¿cuánto vale un juez? ¿se acuerdan? era la justicia oligárquica burguesa corrompida muchos de ustedes los conocimos jovencitos en aquellos años 90 litigando luchando contra el bandidaje hecho estructura cuando un juez quería vender una sentencia mandaba al alguacil por debajo a cobrar con la mano torcida cuando un juez quería vender una sentencia mandaba al secretario o a la secretaria con la mano torcida de ese mundo venimos y por eso insurgimos con rebeldía y nos fuimos detrás de Chávez para buscar justicia honestidad jueces incorruptibles y en ese camino debemos perseverar en nuestra lucha en ese camino debemos perseverar por eso no es tiempo de vanagloriarse no es tiempo de cansarse no es tiempo de bajar la guardia hemos tenido grandes victorias señores embajadores en los informes que ustedes mandan a sus capitales deben decir la verdad de Venezuela y allí en algún lugar deben decir el estado venezolano ha tenido una gran victoria contra la conspiración trumpista colombiana para destruir sus instituciones y no solo se ha quedado a la defensiva en la resistencia y en la lucha sino que el estado venezolano ha sabido seguir andando y hoy podemos decir que estamos en mejores condiciones para dar los pasos que se necesitan en la lucha por una justicia expedita efectiva y justa y justa por una justicia para el humilde para el pobre para el trabajador por una justicia a favor de los intereses de la nación a favor de los intereses de la mayoría por una justicia que levante que enaltezca la doctrina del libertador que la haga vigente y que nos haga sentir cada vez más orgullosos del poder judicial que ha sabido defender los intereses de la patria y del poder judicial que asume las nuevas tareas de aquí en adelante ese es el reto cuando decimos carabobo 200 cuando pensamos en 200 años del camino decimos ahora si podemos ahora es que se puede hacer realidad esa doctrina ese pensamiento ese sueño esas angustias ahora es que podemos decir libertador 200 años después más vigente que nunca tu pensamiento y ahora si va a ser realidad tu pensamiento libertador compañeros compañeras altas autoridades del estado sin lugar a duda este acto de inicio del año judicial de este año 2021 hoy 22 de enero tiene que significar una renovación del amor a la justicia del amor a la patria que orgullo siente uno señores jueces y juezas que se conectan con seguridad en este tiempo de COVID a través de esa pantalla puedo verlos y ustedes me pueden ver y oír en las manos de ustedes jueces juezas de la república está el futuro de la patria la justicia que ustedes imparten es el sostén de la igualdad y la libertad que construimos junto a este pueblo en este tiempo histórico hermoso son muchas las tareas que nos faltan todavía son muchas las misiones que nos faltan todavía a renovar el espíritu a renovar la moral a renovar la fuerza revolucionaria que deben tener las instituciones y a construir en este año de Carabobo un poder judicial a la altura y las necesidades de un pueblo que exige cada vez más justicia felicidades poder judicial gracias por esta invitación cuenten con nosotros para todas las batallas por la vida por la justicia y por la libertad muchas gracias buenas tardes a todos buenas tardes a todas gracias ha sido las palabras el discurso del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro moros en esta sesión de apertura de actividades judiciales 2021 en el que ha dicho ha destacado venezuela tiene un poderoso sistema judicial de prestigio ganado bien gobernado bien dirigido jamás venezuela tuvo un poder judicial también articulado venezuela está más fuerte desde el punto de vista de sus instituciones y hoy estamos frente a un poder judicial cada vez más fortalecido y estructurado agradecemos su deferencia en acompañarnos en el día de hoy al poder judicial venezolano en su principal acto jurisdiccional y protocolar como lo es la apertura judicial una vez dado cumplimiento a lo establecido en el ordenamiento legal vigente de la república damos por realizada esta actividad no sin antes ratificar la disposición del poder judicial de trabajar conjuntamente con las diferentes ramas del poder público para garantizar la paz y la estabilidad de la nación se levanta esta sesión solemne cumpliendo con el artículo 267 de la carta magna se declara formalmente la apertura del año judicial 2021 presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela acompañado por el ciudadano magistrado michael moreno presidente del tribunal supremo de justicia se agradece al distinguido público presente permanecer en sus puestos muchísimas gracias se despide el mandatario nacional han ratificado que el poder judicial seguirá garantizando la paz de la república y la institucionalidad democrática el jefe de estado en su discurso ha dicho que desde 2017 se pretendió construir desde bogotá miami y madrid un estado paralelo instalar un tribunal supremo de justicia y replicar la institucionalidad de la fiscalía general de la república en ese contexto ha destacado que venezuela está más fuerte desde el punto de vista de sus instituciones y hoy goza de un poder judicial cada vez más fortalecido y estructurado ha mencionado en sus palabras en el mensaje que ha enviado a los magistrados y magistradas del poder judicial les ha dicho señores jueces descansa la verdad de venezuela en ustedes si hay poder de justicia caminamos hacia la construcción del estado de derecho y de justicia igualmente ha destacado y ha exhortado que esta apertura de actividades judiciales 2021 se convierta en un acto hoy 22 de enero de 2021 de renovación de renovación a la justicia de renovación a la patria que deben impartir en el contexto de la igualdad y la libertad en las áreas de las misiones que competen al poder judicial a elevar y a renovar el espíritu moral y la fuerza moral que tienen las instituciones de la república bolivariana de venezuela un mensaje cargado igualmente de la doctrina bolivariana y que justamente destacaban en sus palabras los oradores de orden resaltando la vigencia de los 200 años del pensamiento del libertador Simón Bolívar las generaciones de juristas tendrán la vivencia de topar con la ideología del padre de la patria también el presidente y representante del tribunal supremo de justicia ha dicho y ha destacado aquellos que intentaron utilizar los espacios del poder legislativo para aniquilar la república y adueñarse del país deben ser sancionados conforme a la ley el pueblo de Venezuela debe tener la plena certeza que el mecanismo de diálogo y sus acuerdos no serán una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho a la república bolivariana de Venezuela ha destacado igualmente que el poder judicial seguirá garantizando la paz de la república bolivariana de Venezuela y la fortaleza de las instituciones de los poderes en un trabajo articulado por defender la soberanía la integridad territorial y el respeto al derecho internacional es parte entonces de lo que sucede en este momento en la sede del tribunal supremo de justicia el jefe de estado comparte con la agrupación y exalta justamente la identidad y el patriotismo de la república bolivariana de Venezuela en este acto de apertura de actividades judiciales correspondientes a este año 2021 donde también se ha dado un balance de la gestión que ha realizado el tribunal supremo de justicia en tiempos de pandemia justamente exaltaba el esfuerzo y el trabajo del ejecutivo nacional por garantizar y respaldar cada uno de los poderes de la república bolivariana de Venezuela en medio de una pandemia justamente exaltando y cumpliendo con lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela específicamente en el artículo 267 de la carta magna que justamente declara y da inicio formalmente a la apertura del año judicial 2021 seguirá garantizando la paz de la república y la institucionalidad democrática ya el jefe de estado venezolano en compañía de las autoridades gubernamentales se disponen justamente a la salida de la sede del tribunal supremo de justicia en este bicentenario de la batalla de carabobo 1821 2021 de esta manera queda formalmente la apertura del año judicial 2021 con estas imágenes desde el tribunal supremo de justicia despedimos esta transmisión de la subjet de la subjet Gracias.